el tema 7 vale tenemos aquí a la iso cuánta y tenemos aquí a la iso coste para el iso cuánta se supone que es lo que la empresa quiere vale la iso cuánta se supone que lo que la empresa quiere está representada con una gráfica así estudiaba le aquí tenemos a uno aquí tenemos dos pues son distintas combinaciones de productos de factores productivos que te dan distintos productos vale pero sería su uno y a sus dos y luego la iso coste es lo que la empresa puede hacer en función al presupuesto que tiene para ser igual que lo que vivimos la semana pasa aquí la empresa no puedo hacer lo que de la gana está sujeta a un presupuesto porque no tiene más dinero por lo tanto el iso coste digamos lo que la empresa esto es lo que la empresa quiere hacer y esto es lo que la empresa puede hacer así que la gráfica de semana pasada una cosa lo que tú quieres y otra cosa de dónde llega tu presupuesto puesto trasladar la empresa lo mismo la iso cuánta representa lo que la empresa quiere y la iso coste representa el presupuesto de la empresa si no hay dinero para producir aquí pues evidentemente no se puede producir vale puesto lo mismo si vale el equilibrio pues será cuando la iso coste es tangente con la iso cuánta igual que vimos el tener de la semana pasada para que tenéis bueno este de aquí esto era gastos totales partido por p sub b y los gastos costes totales partido por p sub a aquí ponéis a susto ya que tenéis b susto vale entonces el equilibrio aquí es donde igual que se va a pasar donde son tangentes la iso cuánta con la iso coste vale este digamos que sería el equilibrio sí vale bueno por eso también no tienes que saber vale vale aquí se pueden dar distintas combinaciones esto de aquí cuando se tiene combinación supongo creo que aparecía el tema esto sí se llama la vía de expansión ruta de expansión la vía de expansión vale que digamos por donde se cortan los puntos tiene una línea donde se cortan los donde eso se supone efectivamente donde son tangentes la cuba de su coste o la curva de su cuenta que supone que el equilibrio pero sería la vía de expansión vale bueno más cosas que tenemos por aquí vale ahora vamos a entrar con una gráfica que si es verdad que son importantes vale como dije les vamos a pasar la producción y los costes es como si tú te mirarás al espejo vale entonces empezamos con el producto total y aquí tenemos el coste total para nosotros sabemos que los costes totales son los costes fijos más los costes variables vale vale la gráfica del producto total voy a hacer aquí la gráfica se me sale medio bien se supone que hace así sube hacia arriba vale luego se va por aquí así esta gráfica es importante que sepáis cómo se hace vale vamos a ver así aquí los puntos que me interesan son voy a dibujarlo aquí me interesa este punto de aquí y me interesa ese punto de aquí y me interesa ese punto de ahí vale digámoslo así vale vale esto lo tiro hacia abajo de las portas de cuenta por qué porque lo te hace así vale vale esta sería la curva del producto total vale vale ahora tenemos igual que vimos la semana pasada vale en el producto total pues bien tenemos el marginal y el medio el marginal por definición es la derivada en un punto quiere decir todo esto está formado por punto está formado por punto vale por si nosotros hacemos la derivada de esos puntos sería el producto marginal vale y luego por definición también la el producto medio vale que dividir en total en total total entre una cantidad entre las cantidades también es la pendiente de la línea que une el punto este de aquí con cada uno de los puntos quiere decir de esta forma por puntos tira una línea tira en línea y eso sería la pendiente de cada una de esas líneas de esas líneas sería la del producto medio vale vale entonces ahora vamos a dibujar aquí abajo tenemos el producto marginal el producto marginal aquí hay unos puntos que me interesan sería este de aquí que es donde se supone que el producto total está en un máximo y hay otro punto que me interesa que este de aquí que se supone que es este de aquí que dibujo ahí que se supone que eso es cuando está en un máximo el producto marginal y a partir de aquí este se hace negativo quiere decir la gráfica más o menos haría esto si sube para arriba luego baja vale y luego pasaría por el punto este de aquí y seguiré hacia abajo este es el producto marginal vale más o menos vale si se ve son se ve y luego este punto de aquí digamos sería por donde bueno no más salido vamos a mostrar un poquito abajo este punto de aquí vale para que se vea si tiene una línea así más o menos que paso por aquí por este punto además de un poquilla gráfica y pequeñilla pero bueno ese sería el producto medio en el máximo del producto medio quiero decir que aquí en el máximo este es el producto medio por lo tanto en el máximo del producto medio se corta con la curva del producto marginal aquí donde esté donde el producto total está en un máximo aquí el producto marginal es cero porque la pendiente cero si está en un máximo y sabe por definición por definición el producto marginal es la derivada en un punto esto de aquí la derivada de cero es una recta eso no tiene derivada no tiene inclinación por lo tanto cuando está aquí como no tiene inclinación la pendiente cero por lo tanto coincide con esto de aquí por definición el producto marginal la derivada en cada uno de los puntos vale luego como digo y a partir de aquí se va haciendo cero como va bajando va bajando los puntos va bajando evidentemente el producto marginal se va haciendo cero vale sin embargo estar aquí al principio va creciendo va creciendo va creciendo hasta que llega aquí cuando llega aquí que el máximo la curva del producto marginal se dais cuenta esto va creciendo va creciendo va creciendo hasta que llega aquí y a partir de aquí empieza a crecer vale que el máximo este punto de aquí vale por definición me parece que viene el tema también es por definición la si tú trazas tiras línea desde el eje de coordenada cada uno de los puntos de las cubras del producto total la pesa es lo que se llama el producto medio sin embargo la pendiente en cada uno de los puntos sería el producto marginal por lo tanto si os dais cuenta esto va creciendo va creciendo que esto que tenemos aquí va creciendo va creciendo hasta que llega aquí cuando llega aquí empieza a decrecer ya las líneas se quedarían por debajo esto sería digamos donde esta gente a esa curva sería el máximo que esté aquí a partir de ahí se supone que ya si tiras líneas pues empieza a decrecer que lo que tenemos aquí esta parte de vale 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 esto te pueden preguntar que de hecho yo lo preguntan en esas de verdadero falso en el tipo de expropuesto vale si la curva del producto marginal está en un máximo que le pasa a la curva de coste de producto medio si la curva si está en un máximo que pasa aquí qué pasa si la curva esta de aquí está en un máximo pues la curva de producto marginal primero crece y luego decrece qué ocurre si estamos en el máximo del producto total por suponer producto marginal sería igual a cero y así todas estas gráficas son importantes se pueden preguntar muchas cosas de esta gráfica vale por lo tanto son fundamental y ahora entramos con una serie de puntos que también son fundamentales por lo tanto consejo que sepáis para hacer la gráfica y que sepáis cada punto donde va vale porque lo pueden preguntar cuando está en un máximo este se supone que alcanza el máximo más a la izquierda este más a la derecha vale pues todas esas cosas tenéis que vale luego cuando el producto total está en un máximo a esto se le llama máximo técnico cuidado con los conceptos que aquí aparecen porque hay cosas que parece que son parecidas pero no son lo mismo luego donde se corta aquí donde se cortan los dos puntos quiere decir donde el producto medio es igual al producto marginal que a su vez el producto medio se supone que está en un máximo vale se le llama óptimo técnico óptimo técnico vale o sea este de aquí el máximo técnico es cuando el producto total está en un máximo vale ahí arriba el producto total se supone que estaría en un máximo el máximo del producto total está en un máximo por lo tanto al máximo del producto total se le llama máximo técnico vale al máximo del producto medio se le llama óptimo técnico que coincide el producto medio está en un máximo y ahí coinciden se cortan las dos rectas por eso he puesto aquí los tres puntos está al principio para dibujar la recta siempre tomar los tres puntos o de referencia que os he dicho al principio para dibujar la gráfica de abajo vale para que coincida vale entonces como digo este de aquí sería el producto medio que es igual al producto marginal vale tenéis que saberlo se supone que aquí el producto medio estaría en un máximo y ahí se llama óptimo técnico por lo tanto pues tener que tener cuidado como pregunta en función a lo que te esté diciendo pues ya sabéis lo que tenéis que contestar te puedo decir el óptimo técnico una empresa está en el máximo está en el máximo del producto total está en el máximo el producto medio está en el máximo el producto marginal pues ya tiene la pregunta ya hecha dónde está porque tienes que saberlo vale en el máximo técnico se supone que hay en el máximo técnico te dice el producto medio coincido en el producto marginal pues no porque te está pidiendo aquí es el máximo técnico que no coincide con el con el óptimo técnico vale cuidado gráficas son bastante interesantes bueno más cosas que tenemos por aquí vale luego otra cosilla que tenemos por ahí creo que también aparecía por ahí esto a la hora de producir esto se le llama la fase 1 a esto se le llama la fase 2 y a esto de aquí se le llama la fase 3 vale donde interesa producir a una empresa pues aquí en esta fase de aquí o sea en el máximo desde el máximo del producto medio hasta donde el producto marginal se hace cero hasta ahí esa sería la fase en la fase 2 es donde la empresa se supone que le interesa producir porque hay los costes medios se supone que estarían un mínimo estoy en el producto medio en un máximo la contrapartida sería si se miren te miran un espejo si yo estoy en un máximo el coste medio estaría en un mínimo por tanto hay donde interesa producir se ve esto no se ve si bueno para todas estas cosillas súper interesantes bueno ahora voy a dibujar aquí al lado lo mismo pero la de los costes vale ya dibuja aquí los los costes vale ese sería la productividad cuando habláis si habéis visto por ahí los telediarios cuando leáis para algún artículo de economía o que está muy en boca el tema de la productividad el tema de productividad es porque cuando más productivo sea los costes más disminuyen por lo tanto si la curva de producto total va creciendo vale la otra va decreciendo o sea si vas si eres productivo la curva de costes disminuye por eso se habla mucho de productividad que es el productivo bueno eso ya otra historia pero bueno ese es el rector es pero bueno que tiene correr tiene relación vale con la productividad con respecto a los costes por eso siempre se habla de mucha productividad cuanto más productivo sea los costes son inferiores por lo tanto eres más competitivo y puedes vender más vale sí que ocurre con la automatización que se está hablando mucho que quieren meterla por mucha robótica mucha historia de esa pues lo que se consigue es que sean más productivo si eres más productivo los costes disminuyen si los costes disminuyen más competitivos los mercados va a vender más entonces no porque no es lo mismo vender a un euro que vender a 0 50 si vende a 0 50 y te lo puedes permitir pues evidentemente va a vender más que otra persona que sea menos productivo ya que producir a un euro por lo tanto por eso está la automática la automatización están todas las tecnologías que se van incorporando al tiempo vale y el que se queda atrás por evidentemente en esta carrera pues atrás se queda es un problema que tiene vale por eso todo el mundo está tirando hacia delante menos aquí si no tiramos hacia delante pero bueno es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos hay que tomar nota para que nos espera bueno vamos a ver por aquí vamos a dibujar la curva como he dicho la curva de costes totales tenemos los costes fijos los costes variables los costes fijos bueno aquí tenemos los costes y aquí tenemos la producción los costes fijos son aquellos que no dependen de la producción vale por lo tanto es una línea recta costes y no dependen de la producción yo produzca una unidad o produzca 20 unidades los costes fijos son los que son si tú tienes alquilado un local comercial y tienes que pagar todos los meses 500 euros pues evidentemente vendas una unidad o vendas 500 unidades tú al dueño del local si lo tienes alquilado tienes que pagar todos los meses 500 euros es un coste fijo no depende de la producción vale y sin embargo los costes variables son aquellos que dependen de la producción quiere decir a mayor producción más costos variables vale por ejemplo la luz si tú estás en una empresa en la cual a lo mejor es un restaurante o una de hostelería por ejemplo se supone cuanto más comida será sirva por más gastos tiene del uno por eso sería un costo variable cuando más produce más gastos de luz vale se podría considerar como un gasto variable vale los gastos variables como digo los costos variables se supone que van en función de la en función de la producción vale más o menos por la estructura para que lo veáis si os dais cuenta aquí al principio esto de aquí lo dais cuenta aquí está su versión hacia arriba por lo tanto en este caso está aquí bajaría hacia abajo luego si ésta sube hacia arriba pues la otra supone que tendría así hacia arriba decir que al contrario que está aquí vale sea más o menos para que lo veáis pues sería una especie así vale a ver si me sale medio bien la curva a ver sube así para arriba sube un poco así y luego es así y luego pues sube para arriba no estará muy bien dibujado pero bueno estos serían los costes variables totales y luego tenemos los costes totales que la suma los costes fijos los costes variables como yo tengo que los costes fijos en la curva también importante la curva de costes totales empieza aquí porque porque yo tengo que unos costes fijos por lo tanto está en pieza aquí está sin embargo empieza aquí desde cero vale tenemos que estar aquí no las costes totales como en la suma costes fijos más costes variables empieza un poco más arriba aquí porque los costes fijos pero buscan los tienes vale vale más o menos pues parecía la otra nos pasa más o menos por ella así hace un poco así vale más o menos un poco así luego sube su un poco más hacia arriba vale más o menos vale para correr y aquí tenemos los costes totales luego hay unos puntos también que me interesa vale voy a dibujar aquí los puntos para tirarlos hacia abajo ahora después más o menos pues sería por aquí así este un punto que me interesa aquí sería otro punto que me interesa y aquí otro punto que me interesa más o menos sobre tiro los puntos eso porque ahí tendría por los mínimos si antes hemos hecho los máximos que dais cuenta todos esos puntos de ahí si antes hemos hecho los máximos vale para corresponde a costes los mínimos vale por lo tanto esos tres puntos me interesa tiro lo está hacia abajo vale 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 y ahora ya pues nada me voy aquí y tendría más o menos lo siguiente vale tengo aquí aquí te diría pues también los costes vale y aquí tendría por la producción vale entonces entonces igual que antes vale aquí tenemos también costes medios y costes variables y los costes marginales vale el costo marginal por definición es la derivada en un punto vale y los costes medios pues se supone que es tirar una tangente hacia arriba a cada a la curva de costes totales o en este caso que tenemos también costes variables en medio y los costes fijos vale bueno vamos menos tendríamos los siguientes la primera está de aquí coincide con el mínimo que sería por aquí este es el mínimo lo que yo decía hacia arriba efectivamente vale con el corte marginal vale esa de ahí está aquí sería el mínimo de corte de corte marginal vale aquí empieza de crece y luego empieza a crecer vale si si os dais cuenta es al contrario que la curva producto total por eso he dicho que tiene su relación aquí crece y aquí decrece por lo tanto siempre también cuidado para estos verdaderos falsos cuando la curva de producto marginal crece la curva de costes medios decrece cuando la curva de costes marginales está un máximo o sea de producto marginal está un máximo la curva de costes marginales está en un mínimo cuando la curva de producto marginal decrece la curva de costes marginal crece importantísimo todas estas cosas vale si por eso he dicho como si te mirara en un espejo vale por eso está tan relacionado cuando hablan por ahí de productividad por tema de los costes por qué porque si tú eres más productivo los costes disminuyen si aquí eres menos productivo quiere decir menos productividad pues los costes se disparan si por eso hoy en día pues está tanto tanto se habla mucho de productividad y ahora viene el tema de la automatización porque van buscando la productividad digamos con las máquinas lo que se va buscando es la productividad vale para disminuir costes claro si tú disminuyes costes como va a ser lo mismo una empresa vale que sea más productiva eso te implica pues poder vender más por qué porque tú a lo mejor si tienes que vender a lo mejor yo que sé una unidad de producto y lo vende a 0.50 pues eres mucho más competitivo a los que no produzcan a 0.50 seguramente te lo vas a quitar del mercado por qué porque el mercado va a pulsar porque tú no vas a ir a un sitio a pagar 0.50 cuando el de al lado o sea pagar un euro cuando el de al lado te lo da a 0.50 salvo que se diferencie por alguna historia y sea algo muy diferencial y a lo mejor poco no oye si se especializa en algo y puede ser diferente a los demás y a lo mejor el mercado pues prefiere pagar un euro allí por algo distinto por un factor de diferenciación oye por otra cosa pero en condiciones normales el mercado te es mejor vale vale aquí sería el coste marginal luego nos vamos a estar aquí vale la que tenemos en el medio la que tenemos en el medio sería la curva de costes variables medios este de aquí vale que choca aquí este punto de aquí sería el mínimo que coincide con la curva coste marginal sería el mínimo de la curva de costes variables medios si tiramos aquí la curva o menos podría así aquí sería un mínimo y aquí sube hacia arriba costes variables medios vale no hace una u y una m o lo que queréis poner vale costes variables medios si se ve eso no se ve y esta de aquí ese punto de ahí serían los costes totales de ese punto de ahí serían los costes totales medios digamos podría ser más o menos y esto aquí serían los costes totales medios vale por lo tanto aquí tenéis tres puntos vale el punto este de aquí vale sería el mínimo de los costes del coste marginal este punto de aquí sería el mínimo de los costes variables medios vale y ahí coincide el coste marginal con el coste variable medios y este punto de aquí sería el mínimo de las curvas de costes totales medios y coincide el coste marginal con el con el mínimo de los costes marginales si os dais cuenta pues igual que en el otro vale aquí si os vais al coste al coste medio vale en principio sube que crece luego crece y se va siguiendo la misma estructura vale punto aquí que son interesantes este de aquí abajo este de aquí abajo se le llama punto de cierre punto de cip o también mínimo de explotación mínimo de explotación por debajo de ese punto el punto de cierre quiere decir las empresas empiezan a cerrar a cerrar el negocio no le interesa no se cubre el coste por lo tanto empiezan a cerrar vale si luego este de aquí arriba ese sería este de aquí cuidado que aquí tenéis que saber cada uno de los puntos vale este de aquí será el punto de cierre ahora nos vamos a irse de ahí ese de ahí es el óptimo de explotación este de aquí que es el mínimo de los costes totales media se le llama el óptimo de explotación cuidado con los nombres porque en el otro lado se llamaba el óptimo técnico vale en este caso pues se le llama según como aparezca se le llama el óptimo de explotación aquí la empresa se supone que tiene un beneficio normal en ese punto las empresas tienen un beneficio normal sí y si está por encima de ese punto supone que tendría un beneficio extraordinario pero bueno hay que darlos con los puntos estos por el nombre que sí por el nombre efectivamente aquí no se cobren costes claro entonces por debajo de esto será el punto de cierre vale claro no se están cubriendo tienes pérdida y ahí tienes pérdida por lo tanto hay un interés a producir por debajo vale aquí tendría este se le llama el óptimo el óptimo de explotación vale que los beneficios son normales y ahora que también aparece en este tema en otro tema esta parte de aquí la parte ascendente de la curva de costos marginales desde el punto mínimo de la curva de costo variable en medio esto de aquí es la curva de oferta que aparecerá también aparece pero también va a aparecer otro tema o sea la parte ascendente de la curva de costes marginales a partir de los costes variables medios se lee es la curva de oferta vale la curva de oferta es la parte ascendente de la curva de costes variables medios a partir de la parte ascendente de la curva de costes marginales a partir del mínimo de la curva de costes variables medios para estar mínima culturado tomaría en el medio por la parte ascendente de la curva de costes marginales de aquí hacia arriba es lo que se llama la curva de oferta se ve esto no se ve si van a puesto estas cosas interesantísimas vale interesantísima luego luego esto de aquí que tenemos costes fijos vale costes variables sería el corto plazo por lo tanto aquí desde aquí hasta aquí o sea hasta aquí la curva de costes totales medios desde aquí hasta aquí son rendimientos crecientes rendimientos crecientes y de aquí hasta aquí son rendimientos decrecientes por lo tanto pues tienen menos rendimiento o sea sea la parte descendente de la curva de costes totales medios vale son rendimientos está de aquí o sea la parte ascendente de la curva hasta aquí vale son rendimientos que rendimientos crecientes vale quiere decir mayor productividad por lo tanto el rendimiento mayor tienen menos costos están disminuyendo los costes y a partir de aquí son rendimientos decrecientes quiere decir sube la estructura de costes por lo tanto pues tienen menos rendimiento se ve o no se ven rendimientos crecientes rendimientos decrecientes en el corto plazo que ahí tenéis costes fijos y costes variables para allá de allá por último ya cuando se terminamos más o menos para que sepan algunas cosillas de aquí el tema del largo plazo en el largo plazo ya sabéis que hemos dicho antes vale que en la fase donde la empresa le interesa en producir es en el mínimo digamos de la curva de producto medio lo que es lo mismo en el mínimo de los costes medios vale eso sería digamos donde la empresa interesa producir hasta el punto en el que el producto marginal se supone en la fase 2 vale para ahora nos vamos a los costes totales a largo plazo largo plazo en el largo plazo vale ya hemos dicho que aquí en aquel periodo en el cual no existen costes fijos todo es variable vale como todo es variable pues esto se hace de la siguiente forma os comento vamos a sacar aquí la curva de costes medios costes medios a largo plazo la curva de costes medios a largo plazo se supone que es la envolvente de la curva de los costes medios a corto plazo en el mínimo quiere decir yo en el corto plazo imaginaros una empresa vale que abre un local vale esto sería el corto plazo vamos a ver que está la estructura de costes medios a corto plazo a corto plazo que ocurre aquí se supone que tiene que se supone que le interesa producir aquí en el mínimo de los costes medios a corto plazo que ocurre le va bien el negocio y cambie y cambia y se muda a otra tienda más grande o amplia la tienda ya no tiene en vez de tener 100 metros ahora se va a 200 metros esos 200 metros supone otra estructura de costes vamos a suponer que le va bien el negocio y se va a otra empresa a un local grande y eso supone otra estructura de costes ya la estructura de coste inicial no me sirve ya como ampliado vale no tengo estructura de costes vamos a suponer vale que le sigue bien el negocio y se va a un local de 300 metros cuadrados por ejemplo pues le va a ir el negocio y otra estructura de costes vale y así sucesivamente hasta que llega un momento en el cual en el cual se supone que esto de aquí la estructura de costes empiezan a crecer ya no es ya empieza digamos por la estructura de costes por el tema es tan grande ya la empresa que tiene problemas de dirigir tiene problemas tiene que delegar a lo mejor el emprendedor que en su momento hasta aquí pues ha podido llegar ya tiene problemas porque porque tiene que delegar en subordinados a mejor los subordinados no lo hacen igual y aquí empiezan a aparecer la estructura de costes empieza a subir arriba vale entonces por definición la curva de medio a largo plazo es la envolvente de cada uno de los puntos que hemos visto antes que lo último a producir en el mínimo de los costes medios vale pues si yo aquí la envolvente la curva de costes medios es pasar digamos por los puntos mínimos todos aquí más o menos el almormento sería los costes medios a largo plazo en la envolvente vale en el mínimo de cada una de los costes medios a corto plazo vale como hemos dicho en largo plazo que el periodo de tiempo en el cual no existe coste fijo por lo tanto puede ir cambiando el tamaño de la planta le va bien le va bien el negocio amplía 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 vale y llega un momento en el cual ya pues como tiene que delegar tiene que tal empiezan a aparecer lo que se domina en las economías de escala esto de aquí hasta el mínimo de aquí se le llaman economía de escala y a partir de aquí se le llaman de ese economías de escala vale que genera una empresa economía de escala o por ejemplo la tecnología vale la tecnología si tú incorporas tecnología pues evidentemente la tecnología te da economía de escala la especialización la especialización te da economía de escala vamos disminuyendo la economía de escala digamos lo que vamos haciendo con introducción de tecnología y va disminuyendo los costes medios nos especializamos y van disminuyendo los costes quiere decir si tú tienes una persona como aquel que dice una persona apretando tornillos no es lo mismo que la persona está perdiendo tornillos que esté también atendiendo al público que esté no sé qué efectivamente es como el que dice es el este que lo hace todo no es lo mismo hacerlo todo vale que especializando una cosa si usted especializa una cosa eres más productivo por lo tanto los costes disminuyen por lo tanto aparece en economía de escala con la especialización y la tecnología por ejemplo pero claro llega un momento en el cuarto empieza a crecer empieza a crecer y claro ya a lo mejor el emprendedor o la persona que inició el negocio ya no puede dirigirlo el solo entonces ya se tiene que buscar responsables a lo mejor son responsables no defienden el negocio como él lo está defendiendo entonces ya el tamaño de la planta empieza a producir lo que sean des economías de escala que es la parte está de aquí vale empieza a crecer los costes a partir de un momento empieza a aparecer los cortes otra cosa que os digo vale en la curva de coste en medio a corto plazo solamente existe un punto en el mínimo aquí existen distintos puntos esto aquí aunque parezca así pueda haber distintos puntos vale cuidado con eso el de la curva de coste en medio a largo plazo puede estar formado por varios puntos vale no por un solo punto si cuida con eso vale vale pues todo esto importantísimo también vale si vale como digo aquí la parte descendente de la curva de coste en medio se surgen economías de escala como surge la economía de escala pues con la especialización la tecnología entre otras vale y cuando surge la de esa economía de escala pues la parte ascendente de la curva coste en medio a largo plazo cuando aparece esto pues cuando tienes que delegar delegar funciones a lo mejor el emprendedor el empresario que le ha ido bien en el negocio hasta un cierto punto ya si quiere crecer ya tiene que buscarse para inversores vale ya tienes que hacer rondas de financiación levantar dinero levantar capital y eso ya pues te supone evidentemente dejar parte de tu empresa en inversores dejar parte de tu empresa en otras personas por lo tanto a lo mejor ya ahí empiezan a aparecer lo que se llaman las des economías de escala que es la parte ascendente de la curva de coste en medio a largo plazo se ha entendido esto no sigue más o menos no vale y ya por último pues el equilibrio en el largo plazo para ya hemos visto que el equilibrio el equilibrio a largo plazo vale para el equilibrio a largo plazo siempre hemos dicho aquí que en el equilibrio lo que se pretende es maximizar el beneficio vale el equilibrio que se pretende maximizar el beneficio ya hemos visto antes vale que para tener la punta de todas formas que el ingreso marginal es igual al coste marginal vale el equilibrio se da donde el ingreso es igual al coste marginal que ocurre porque en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio porque el precio se supone que está dado quiere decir si tú quieres introducirte en el mercado pues evidentemente el precio te lo marca en el mercado o sea si tú te monta una cafetería y los cafés valen un euro tú no puedes poner un precio de cinco euros porque porque el mercado el precio que te establece el mercado un euro por un café un euro y algo la gente no te va a pagar cinco euros por un café salvo que sea algo algo que des otro otra cosa ahí pues genera efectivamente esa estabilidad a lo mejor pues bueno por ahí la gente ahí pues va allí paga cinco euros pero normalmente una cafetería normal si tú pones el café a cinco euros pues no te entra en el listo por lo tanto son precios aceptantes una de las características de la competencia del beta es que los precios son precios aceptantes que aceptar el precio que hay que decir que no puedes poner un precio por encima salvo que te metan una diferenciación a lo mejor ya está hablando de una competencia monopolística blanca o de estas tipos así ya estamos hablando de otra cosa en principio vale el precio se supone estará por lo el precio por lo tanto el precio se supone que es igual al coste marginal todo el equilibrio en competencia perfecta vale vale ya hemos visto antes vale que en el corto plazo pues supone que tenemos beneficios extraordinarios aparecen beneficios también a lo mejor vale ahora que está todo el tema este de las tecnologías todo el tema este de yo que sé de la robótica de los drones vale poco a poco y al principio se mete gente ahí y empieza a ganar mucho dinero mucho dinero que ocurre ahí que en el largo plazo se busca la gente porque claro la gente ve que el vecino está ganando dinero con los drones pues yo también me meto con los drones y yo también y el otro también hasta ahí llega un momento que esos beneficios extraordinarios desaparecen eso sería el largo plazo vale entonces en el largo plazo aquí tenemos lo siguiente el largo plazo como he dicho antes se supone que es donde todas las curvas se supone que coinciden vamos a suponer que aquí tenemos el coste medio a largo plazo aquí vamos a poner que tenemos el coste medio a corto plazo aquí tenemos el coste marginal a largo plazo aquí tenemos por otro lado el coste marginal a corto plazo quiere decir en el largo plazo supone que sería donde donde todos los puntos o sea el mínimo de los costes medio y con 102 puntos los costes medio a largo plazo o sea ahí coincidiría coincidiría el coste marginal a corto plazo con el coste marginal a largo plazo el coste medio a corto plazo y el coste medio a largo plazo este sería el equilibrio a largo plazo donde todos los puntos se supone que coinciden si se ve vale sí vale y ya por último bueno por comentar algo que aparece y también creo vale de todas formas aparecen en otro tema vale nosotros podemos hablar de una empresa o podemos hablar de una industria vale si hablamos una industria se supone que está formado por muchas empresas vale entonces vamos a suponer que tenemos una industria aquí tenemos la empresa que tiene una estructura de coste así tenemos aquí la empresa ve que tiene una estructura de coste así vale vamos a suponer que está un poco más baja para que se vea la diferencia vamos a ver que está aquí está un poco más baja luego esto es un poco más aquí tenemos la otra empresa y así sucesivamente vale entonces la curva de oferta de la industria en la suma horizontal de las curvas de oferta de la empresa que constituye esa industria vale esta sería para calcular la curva de oferta de la industria se supone que esto es el sumatorio de las curvas de ofertas vale de la empresa que forman esa industria que forma esa industria vale ya hemos dicho como digo ya hemos dicho antes vale que ha salido antes la curva de oferta de una empresa es la parte ascendente de la curva de costes marginales vale a corto plazo a partir del mínimo de los costes variables medios de cada una de empresas por lo tanto si tenemos una industria que está formada por 100 empresas pues evidentemente en la suma de esa empresa en la curva de oferta de la industria vale cuidado con eso porque aquí tenemos empresas por un lado industria por otro lado la empresa el individuo digamos una y sin embargo la industria es pues todas las empresas que forman que forman esa esa industria vale he dicho esta era esta de aquí si acordáis esto sería una empresa la parte ascendente por lo tanto si sumamos la de toda la empresa de la industria pues sería la curva de oferta de la industria si más o menos ha quedado claro bueno pues todo este todo está gráficas son importantes yo se ha preguntado más de una vez vale tenéis que tener cuidado de esto saberlo de estar máximo técnico porque a veces te mezclan los nombres y claro todo te suena todo te suena y pero todo te suena las cosas son diferentes no es lo mismo no es lo mismo que te diga un máximo técnico un óptimo técnico que te diga el mínimo de explotación que te diga el punto de cierre que te diga el mínimo del producto marginal que te diga el máximo del producto total el coste medio en fin son cosas son distintas por lo tanto todas estas gráficas son bastante importantes que sepáis los nombres que sepáis cuál es el último técnico cuál es el punto de el cierre cuál es esto dónde está más la derecha dónde está más la izquierda si uno sube el otro baja pues a ver todo eso vale dónde coincide o sea todo lo que hemos visto de las gráficas estas son interesantes vale yo aconsejo que sepáis los puntos y todo eso porque luego también los supuestos prácticos también te pueden preguntar cálcula en el óptimo técnico y dice el óptimo técnico pues un punto vale por el máximo técnico podría ser que el máximo técnico es un punto de ambos punto vale bueno pues todo esto interesantísimo vale y y y y Gracias.